Los pasados 7, 8 y 9 de septiembre en Cali, convocados por los gobiernos de México y Colombia, se dieron cita ministros y ministras de Relaciones Exteriores, altas autoridades y jefes y jefas de delegación de 19 países que le dieron cuerpo a la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas. En su declaración final, faltos de audacia dicen Recalcamos que la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Psicoactivas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, son los acuerdos que establecen el marco internacional actual de control y fiscalización de drogas e instamos a todos los estados a continuar adoptando acciones y políticas encaminadas al cumplimiento de estos instrumentos. También expresan Reafirmamos que las recomendaciones consagradas en el documento final del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016, un gas 2016, la declaración política y el plan de acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas de 2009, 2014 y 2019 proveen un marco de medidas para hacer frente al problema mundial de las drogas en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil cuando corresponda. Como puede deducirse de esta parte de la declaración, esta prolonga hasta la insensatez el conservadurismo ante la realidad del consumo ilegal de drogas, queriendo tranquilizar con ello a los Estados Unidos y a otras potencias globales, ya que no se niega, cuestiona ni rompe con una legislación que no está acorde con los retos impuestos por la necesaria superación de una realidad conflictiva y de salud pública que destruye sociedades, prolonga dependencias y fortalece mecanismos de control social que, en muchos casos, no sirven más que para negar derechos básicos de millones de personas en todo el mundo. Pese a ello, la declaración deja abierta una ventana de oportunidad, unos pasos de acción para tener viva la discusión del tránsito hacia una nueva política de drogas, sobre todo para que esa discusión se dé con mayor fuerza en América Latina. En estas circunstancias, es agridulce el balance de la conferencia, aunque es significativo el mensaje internacional de su realización, en la cual fue notable la débil y poco activa participación de los movimientos sociales, la sociedad civil y la academia, a la par de la retaíla de los funcionarios públicos colombianos que, sin muchas claridades, buscaron defender cada uno lo que considera debe ser la política de drogas con miradas muy tradicionales. Un decir de lugares comunes con descoordinación de las delegaciones que impidió que los gobiernos encontraran en la conferencia una serie de conversaciones que les pudieran servir para enfrentar los retos que tienen y acercar los vasos comunicantes entre Estado y sociedad civil movilizada. Las discusiones abordadas se mantuvieron en el consenso discursivo del prohibicionismo y la pregunta siempre fue ¿qué hacer para acabarlo sin arrojar luces novedosas sobre ello? En la plenaria interna, donde participaron los representantes de gobiernos y voceros de la sociedad civil, el escenario no es alentador. Solamente Chile y Uruguay sentaron una posición contundente sobre la necesidad de legalizar y regular los mercados para garantizar condiciones de seguridad, paz y control de sustancias. El resto de gobiernos se dedicó a exponer sus esfuerzos por incautar, capturar, perseguir y desmantelar redes de tráfico de sustancias en un sinfín de cifras que distan mucho de mostrar mercados de sustancias psicoactivas a punto de ser vencidos. Un segundo momento de la conferencia fue la publicación de la actual política de drogas del gobierno de Colombia. Un buen plan de sustitución de cultivos de coca, como lo dictan los acuerdos de paz en 2016, pero continuador del mismo aparato represor del prohibicionismo, la erradicación forzada. Según esta política, si los campesinos no se acogen a sus planes de sustitución, aún etéreos y sin claridades sobre quién evaluará su efectividad o el tiempo en que pueden dar los frutos, los cultivos se van a intervenir con violencia en un semáforo de áreas que recuerda los peores momentos del plan consolidación durante el plan Colombia. Por arte de magia aparecen los cultivos industrializados, aún sin definición, que al final pueden ser cualquier territorio que es necesario hacer objetivo militar. Según esta política, si los campesinos no se acogen a sus planes de sustitución, aún etéreos y sin claridades sobre quién evaluará su efectividad o el tiempo en que pueden dar los frutos, los cultivos se van a intervenir con violencia en un semáforo de áreas que recuerda los peores momentos del plan consolidación durante el plan Colombia. Por arte de magia aparecen los cultivos industrializados, aún sin definición, que al final pueden ser cualquier territorio que es necesario hacer objetivo militar. ¿En qué es novedosa esta política de drogas? En que narcotiza el tratamiento ambiental de la Amazonía colombiana. El gobierno nacional, en cooperación con la UNODC, parece intentar plantear una estrategia de intervención de control regional insistiendo en la presencia creciente del crimen en esta región. Se les olvida que el crimen en la Amazonía empezó con el etnocidio de las naciones indígenas desde los modelos de acumulación del capital, cuya expresión más viva son los empresarios caucheros esclavizando y asesinando. Se les olvida que a la Amazonía la violencia también la asoló con la política de drogas de aspersiones y con la militarización del territorio en tiempos del plan Colombia. No obstante, quieren relanzar una estrategia de intervención internacional. Tras firmar esta política de drogas, el ministro de Justicia de Colombia admitió que, por supuesto, Estados Unidos estaba muy contento porque ellos crearon la propuesta de política holística. En días previos, había viajado de Colombia a Washington una misión de ministros a presentar la política de drogas, ocasión en que firmaron un convenio de apoyo económico. Todos felices porque las hectáreas de coca ya no importan. Pero es falso. No solo importan, sino que también se deben sumar a la evaluación las capturas legalizadas sobre delitos ambientales, así como también las metas de extinción de dominio y de lavado de dinero. Sabemos que, como siempre, la justicia va a perseguir a los más jodidos. Otra cosa que es difícil de entender es el síndrome de Estocolmo, que las izquierdas tienen con Estados Unidos. Parece que cada izquierda que llega al poder en América Latina tiene como función mostrar que se somete más que la misma derecha, como si eso fuera motivo de orgullo. Tenemos política de drogas, gritan en plaza pública. Y la hizo Estados Unidos. Y vamos a intervenir juntos la Amazonía. Para los pueblos dignos, eso solo debería aumentar las desconfianzas.